Hola, hola, artistas. Este es el tutorial 2 de Krita. Si no has visto el anterior, te recomiendo que pinches en el enlace de la esquina, arriba a la derecha, y lo veas. En este vídeo voy a explicar la herramienta del texto, la herramienta de los pinceles. Lo primero que hago es ir a Archivo, Nuevo. Aquí hay varias plantillas ya predefinidas, de texturas, de cómic, de animación. Bien, yo lo que voy a usar es esta opción. Aquí se puede elegir el tipo de papel, A3, A4, A5, A6, y luego se puede elegir 300 o 600 de resolución. Cuanta más tenga, más calidad, pero también más va a ocupar el fichero. Con 300 está bien, para hacer una prueba, o sea que voy a elegir este. La anchura y altura se pueden cambiar, y la resolución también. Aquí se puede elegir el modelo de color. Este es el que se suele usar para impresiones, y este es el más habitual. De todas maneras, tienes que comenzar con este RGB, y luego ya, al final, una vez que esté terminada la imagen, cambiarlo a este modelo. Pero eso ya lo explicaré en otros vídeos. Aquí, cuantos más bits elijamos, más colores y más variedad va a haber en la imagen, pero también ocupará más. Con 8 es suficiente, para hacer una prueba, ahí para la mayoría de trabajos. Y aquí se puede elegir el perfil, el perfil de color. Normalmente este es el más usado. Aquí se podría abrir uno diferente, si lo tuviéramos. Voy a poner ya directamente el nombre del archivo, si queremos. Cuántas capas va a haber, por defecto. Y el color de fondo. Es conveniente tener un color distinto a blanco, para que no se canse demasiado la vista. Podemos variar la opacidad y la transparencia, si queremos. Añadir una descripción. Tomas esto, ya es opcional. Vale, a ver, aquí la primera herramienta es esta. Lo que pasa es que esta herramienta se utiliza para dibujo vectorial. Eso lo explicaré más a fondo en otro vídeo. Entonces voy a pasar a esta herramienta, que es la del texto. Que también es vectorial. Se pincha y se hace un cuadrado, y luego aparece esta ventana, donde ya escribimos el texto que queramos. Cada vez que vamos a guardar, se hará efectivo el cambio. Se puede poner negrita, cursiva, la línea subrayada. Se puede cambiar el espaciado entre las líneas. El tamaño de la letra. El color. La fuente de la letra. También se puede hacer operaciones con el portapapeles, por si queremos copiar el texto y pegarlo en otro programa, por ejemplo. Deshacer los cambios, rehacerlos, y bueno, aquí más o menos se encuentra las mismas opciones. También está para buscar, si queremos encontrar algo del texto. Parece que palabras enteras sí que las encuentra, pero fragmentos de palabras no. Por ejemplo, si escribo de x, f, g, h, d, f, g, pues pone el cursor justo detrás. Esto es para sustituir un texto por otro. Esto pone la letra hacia arriba. O hacia abajo. Esto puede alinear y poco más. Con esta herramienta se puede mover. Pues sí, parece que... Si la línea se sale del recuadro, hay problemas. Eso es lo que pasa. Cerrar este documento. Voy a crear otro nuevo. Esto es para cambiar si lo queremos en vertical o en horizontal. Y ahora voy a explicar esta herramienta, que es la del pincel. Me he saltado la de caligrafía y la de edición de formas. Porque esto es para capas vectoriales. Lo explicaré más a fondo en vídeos futuros. Vale, los pinceles. Aquí, esta es la pestaña de los pinceles. Si pinchamos aquí, veremos todas las etiquetas que hay. Estas son etiquetas que he creado yo. Para organizar los pinceles. Pinchando aquí en All, vemos todos. Y pinchando en otras etiquetas, pues se ven otras. Seleccionando un pincel y pulsando con el botón derecho, vemos el nombre del pincel. Y la opción de asignar pincel a una de las etiquetas que ya hay creadas. Desde este botón se puede crear una nueva etiqueta. Aparecerá vacía, evidentemente. Y al final de la lista. Si seleccionamos algún pincel con el botón derecho y lo asignamos, entonces aparecerá aquí. Se puede borrar. Incluso borrarla desde la otra etiqueta donde estaba. Y también se puede borrar la etiqueta desde aquí. Y ya no aparece al final. Esto es para variar el tamaño de los iconos. También esta opción para ver el nombre. La mayoría de estos iconos los he añadido después de instalar el programa. Por defecto viene en menos. Para añadir los pinceles hay que ir a Preferencias, Gestionar Recursos. Y aquí esto por defecto estará a la izquierda. Aquí aparecerán los paquetes que están activos y aquí los que están inactivos. Entonces por defecto aparecen las etiquetas y los pinceles que vienen con el programa. Si quito los dos, entonces esto se queda vacío prácticamente. Ahora, ¿cómo añadir paquetes? En esta página descargáis el que queráis. Y cuando lo tengáis ya en el disco duro, veréis que es un fichero.boot. Una vez descargado se puede poner el fichero.boot.boot. donde quieras. Pero yo lo he puesto aquí donde están los otros. En Archivos de Programa, Krita, Share, Krita, Bundles. Para cargar el paquete en Krita hay que ir a Preferencias, Gestionar Recursos, Importar Paquetes, Seleccionar el paquete y luego pasarlo de la columna de Paquetes inactivos a la de Activo. Y aquí ya aparecen todos los pinceles que hemos cargado con el paquete. Esta es una manera de hacerlo, pero hay otra manera de hacerlo, que es la siguiente. Realmente, ¿qué es lo que hay dentro de un paquete? Si se abre con un programa de descompresión, como por ejemplo 7zip, se podrá ver que lo que hay dentro es muy similar a lo que hay aquí en esta carpeta. En la carpeta Bruces, Paint or Presets, Patterns. Si yo descomprimo esto aquí, aquí meterá los pinceles, que es la imagen que representa el pincel. Este fichero xml se puede leer con un blog de notas. Esto es como una especie de manifiesto en el que se detalla el nombre de cada brocha y de los presets. Y le asigna la etiqueta, el nombre de la etiqueta. Esto es lo mismo para cada preset. Tiene un nombre, que es el nombre de la carpeta donde está y el nombre del preset. Y se le asigna una etiqueta. Esto en principio tampoco es muy importante. Estos ficheros son los que determinan cómo va a funcionar el pincel. Como veis aquí aparecen los pinceles. Ya no aparecen las etiquetas, solo aparece una. Y aquí aparece como si se hubiera añadido el paquete. Pero en verdad está aquí. Aquí se muestra el nombre del pincel. Que es Muses 02 Digital Basic Pressure. Es este de aquí, por ejemplo. Esto se puede abrir desde Krita. Y lo que se ve es el aspecto del icono. Es este de aquí. Estos son los patrones. Ya los explicaré en futuros vídeos, más a fondo. Y aquí es donde se guardan las etiquetas. Lo mismo con los gradientes, las paletas, los patrones y las etiquetas de las brochas. Entonces la clave está en que la carpeta de bruses de las pinceles está separada de la de los presets, que son los pinceles también. Puede confundir un poco, porque en otros programas es distinto. En otros programas suele estar todo junto. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante.